Sobre todo el recibimiento que recibí fue una historia. ¿Para ti qué representan las telenovelas, Daniela? Toda una vida. Toda una vida. ¿Cuál es tu favorita? ¿O qué? ¿De qué? ¿De cuáles? Las que hayas hecho. ¿Cuál dices? Esta es mi favorita, esta la quiero ver siempre. Ay, nunca he visto una novela completa, imagínate mío. Muy mal. ¿Favorita? Pues, la verdad es que todas han sido muy importantes en su momento. No tengo así una favorita que te vaya a decir. Todas, todas me han gustado. Daniela, en esta casa de las telenovelas, ¿estará algún melodrama aquí yo? Mi sorpresa. Mi sorpresa, todo. Nadie me ha dicho nada. Pero yo estoy aquí para apoyar a mi amada, a mi amor, a su angelico y a Sebastián. Y que trabajamos con todos y con todos. ¿Qué tal la química en el set? Por favor, cuéntenos. ¿Cómo fue la química en el set? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué química tuvieron en el set? Ah, Angelina. Solo viene como invitada. Solo eres invitada. Oye, pregúntale a la señora, porque la verdad no sé si es invitada. No, pero tú, es a lo que voy. Porque estamos, ayer se anunció, ayer se anunció que entras a TV Azteca con la telenovela La Cautiva. Hay muchos acercamientos, gracias a Dios. Y bueno, pues estamos viendo y yo la verdad no me gusta hablar de mis proyectos antes de cerrar. Oye, pero tú participaste en telenovelas icónicas. Ahorita ya traen este, el extraño de retorno de Diana Sanzani. ¿Qué te hace sentir a ti como espectadora que traigan este tipo de historias? Digo, ¿por qué tú te aventaste con Angelique, lo que la vida me robó, que también fue un telenovelón? Sí, un, así, un deleite. Un Angelique, un único, todo el reparto de la historia. Daniela, ¿y si tu, un revés de tus telenovelas estuviera en esta casa que es un museo? Seguramente sería Cadenas de Amargura. ¿Ves? No creo que sí, ¿no? Yo creo que Cadenas de Amargura es un clásico. Difícilmente se lo da. También en Cañaveral de Pasiones, ¿no? También, oye, una familia rosa. Ay, también, oye, una familia rosa. Mi pecado. En la final, ¿qué tal tu niña como cantante apoyándola? Ay, bueno, que te fose, se me cae la baba, pero no por ella, por mis tres.